ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas que hay people Estamos aquí en Monster Legend Y espero que Espero que me escuchen bien Porque es como de madrugada Son como las 8 de la mañana Aproximadamente Y es día 25 O sea que seguimos en festividades Bueno, algunos Yo que no soy por ahí de tener mucha fiesta Pues mi festividad fue viciar toda la noche Que es más o menos lo que hago de un día normal Solo que lo hicimos con el team Y bueno, luego Mientras hablaba por teléfono Podemos ver que acomodé un poco aquí Bueno, no acomodé, quise hacerme aquí El acomodador o un decorador Pero no me gustó como quedó por un lado y por el otro Se puede rentabilizar mejor Este espacio, así que luego Veremos eso, no importa De momento vamos a recoger esto Y lo que vamos a hacer es grabar la guerra Que no sé Me mandaron un mensaje Me dijeron que la guerra ya estaba perdida Y yo, jodido Está tan mal O sea Voy a entrar ahora A ver qué tal Y a atacar obviamente No me quedan Si no me equivoco Dos ataques en la cuenta chica Es que está complicado Porque yo en la cuenta chica No poseo muchos monstruos Como en esta obviamente Y no puedo hacer todos los ataques Del tirón Tengo que ir atacando De alguna vez Como atacan los pollos Más o menos así Entonces Pues está un poquito complicado Aparte con las fiestas y tal Pues no creo la verdad Que expulse a nadie En esta guerra Como solemos hacer Por este tema Por el tema de las fiestas y tal Y bueno Tal vez alguno no No ha podido y tal Así que bueno Esta guerra Veremos qué pasa Pero ya en la siguiente Pues sí Seguimos con el rigor De toda la vida A ver Vamos a ver Con qué nos encontramos aquí Bueno Tampoco estamos perdiendo Por tanto No sé Me pareció Me pareció Me pareció Me pareció Me pareció Me pareció exagerado A ver Tenemos una velocidad Tremenda aquí Si Si no me equivoco Mi tetis Es más rápida Bueno No voy a atacar Al primero Por las dudas Vamos a ir atacando Del tirón Aquí Vamos a arrancar Atacando aquí A ver Qué es lo que sale Si podemos hacer Los cinco ataques Del tirón Pues mejor Yo creo que este equipo Está bien No Pues no Yo creo que en realidad Vamos a cambiar A Montezuma Y vamos a poner Un monstruo Más normalito Este va a ir bien Vamos con el Dino volador Que hace tiempo No lo usábamos Y a ver Yo creo que Porque vamos Mega cogresión Es que en realidad A ver A ver si tengo algo Con más estados negativos Por ahí Oh Lerner lo tengo En defensa Algo con más estados negativos Estoy un poquito en la mierda Bueno Vamos así a ver Qué pasa No me No me quiero dar El lujo de perder Tampoco Ni nada Pero bueno No sé si valdría Hacer Devoradores de energía Porque Bueno Sí 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 Porque si total Los pararíamos Por aún más turnos Yo creo que está bien Es que se va como acumulando ¿No? Por si las dudas Por si no llego a A machacar ninguno Ahora ¿No? Tenemos noqueo Confusión Y noqueo Bueno Fue una mala jugada Pero bueno Vamos a darnos un boost La verdad que tuve que haber traído algo Con efectos Pero bueno No importa No importa Aquí nos metemos Mega congelación Y bueno Sabemos que por unos cuantos turnos Esos están parados Así que simplemente Nos quedaría Centralizarnos En este Muchacho ¿No? Eh Recargamos Eh Le hacemos Atacar a Bismarck Bien Y ahora Vamos a Tratar de noquearlo Perfecto Y aquí De los que De los que más vida tiene Y los que más me pueden tocar la moral Creo yo que Es Este cabrón Así que vamos a tratar De aplicarle cuenta atrás Y dejarlo pues Morir con los turnos Perfecto Y ahora si ya nos podemos Centralizar a nosotros dos E ir haciéndolo Ir haciéndoles daño Poco a poco ¿No? A ver Bien Ahora Si Podríamos hacer Tropas acuáticas Más que nada Porque Creo tan Se quedó sin energía Y para ahorrar El Para ahorrar El turno extra Que tiene Y aparte Aquí ya tenemos Un buen Buen ataque Que obviamente Voy a usar Este no Porque Ah pero puedo congelar Aquella Si Puedo congelar Este está Por más que tenga Ya el noquio reciente No importa Bien Y ahora Pues monstruo marino Bueno al final Y todo Terminamos matando A este A este antes Tuvimos que haber Este Tiradole al otro ¿No? Bueno a ver Ahora No tenemos Nada de daño La verdad Así que pues Vamos a pasar Porque para aplicarnos Hay vida extra Y toda la bola Bien Ataque abismal Congresión bloqueada Y ahora ya con este Lo mataríamos Perfecto Bueno Todo salió como Esperábamos Que salga O como yo al menos Esperaba que salga Seguramente ustedes Esperaban que yo pierda Pero bueno Miren Si hubiese grabado La batalla De la De la cuenta Chica Se hubiesen partido El jarro De una manera Porque este sujeto A ver donde está Uno que tiene Este Uno que tiene Un Itiander El muy cabrón El muy Muy cabrón ¿No? Le tiro A ver no Espera espera Ese no es Creo que había otro Con un Itiander No sé si será ese O había otro No sé La cuestión es que Le tiro Posición grupal Con mi Nijampet Y falla En los dos Y le da Itiander Yo dije Joder Estoy hecho Estoy hecho O sea En un momento Y cuando vi que falló Dije Bueno La mierda Le toco Itiander Y tiró el especial Yo dije Mierda Esto mejora Considerablemente Porque ya está Listo Con el especial Somos nosotros Y no Y saben que el especial Falla En dos De los enemigos O sea ¿Cómo falla En dos de los enemigos? Estos tienen mucha vida Así que vamos a ir a A quitar este cabroncillo De acá Que no sé ni por qué Lo tengo aquí La verdad En el equipo de defensa Si Bien Ahora como tenemos En culda Una criotan Pues lo vamos a poner aquí Este monstruo Ya está asignado A tu equipo En la Debe estar Ah Porque está en las defensas ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? No sé Un voltaic No creo que Iba a usar un voltaic En la garra Ahí está Vamos muchachos Voy a tratar De contener Lo más posible Los bostezos Pero créanme Que van a haber varios Porque Ya como que es súper tarde Y llevo despierto Un montón de tiempo Así que Bueno Vamos a tocar acá Vamos a tocar acá Vamos a darle a cambiar Y vamos a poner Y vamos a poner Y vamos a poner monstruo de efectos Perfecto Aquí podemos poner Bien Puede ser un Nijan Pet Bien Y aquí Vamos a aprovechar Y vamos a usar a Mood Flow Ya que vamos sobrados Con el tema De De las posesiones Y tal Así que yo creo que Yo creo que va a ir bien Porque por más que tengo Un Atom al 115 Y tal Vamos a tratar De poseerlo Y donde lo poseyamos Ya estaría Bueno Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya vamos peor Pero Joder Bueno Díganle adiós al raro Ustedes dirán Dicta ¿Por qué mierda Llevaste un raro A una Yo no tengo la Bué Bué Escudaco ahí En toda la cara O sea que la posesión esa Se la va a pasar Todos los estados negativos Todo se lo va a pasar Por el traste La verdad Igual Miren A que me la juego Que Como es Que este muchacho Lo que vendría a ser El Mood Flow Congela Más que Más que los monstruos de efectos De nivel más alto Me ha pasado Me ha pasado ¿Qué tenemos aquí? Este es un Congelación Bien Bueno Congelo a dos Es un progreso Congelo a dos Ahora lo que vamos a hacer Es tratar de Terminar de Drenarle la energía A este cabrón Así lo paramos Porque no me pido nada Del noqueo Por lo menos sé que Lo de quitarle la energía Funciona siempre Así que Y ahora Como tenemos a los tres Prácticamente parados No vamos a poseer a nadie Sino que directamente Vamos a ir tratando De dejarlos a raya Con la energía Vamos a quitar la energía A tope Y bueno Vamos a ver que pasa La verdad que Esos estados negativos Con el escudaco ese Me sienta fatal Pero bueno Por lo menos así Esperamos que se le vayan Los potenciadores Que tienen Y tal Todos esos efectos positivos Que se le vayan al demonio Porque claro No le estamos haciendo daño Vamos muchachos Que mala suerte Que mala suerte Bien Ahora tenemos Estos dos turnillos Para tratar de matar A este muchacho Que es el que tiene velocidad Y ya con eso estaríamos Vamos a volver A quitarle Por un lado La energía Bien Lo volvemos a dejar En cero Y ahora lo que podemos hacer Es Tratar de Poseerlo ¿No? Pues no Lo que tocaba Era poseerlo Para ver si salía Por si llegaba A tirar el ataque especial Pero bueno Se ve que es mucho Es mucho pedir Poseerlo Por lo menos Sabemos que No tiene energía Y vamos a ver Recarga Bien Ahora tenemos Si no me equivoco Un noqueo grupal Puede noquear A todos los objetivos Un escudo Y un noqueo individual Esto puede noquearlos A todos Si no me equivoco Bien Solo nos quedaría Ahora Varuna Y con Varuna Pues la misma Le quitamos la energía Que sabemos que este ataque No falla Vamos macho Tenemos Sordada en infierno Lo malo Lo malo Es que Bueno Vamos a darle Vamos a darle Especial No tiene mucho daño La verdad Pero bueno Por lo menos Le volvemos a aplicar Los estados negativos Y ahora que ya no tienen El escudo Pues se van a ir Ahora si Les va a ir quitando Un poco de vida Este muchacho Y Atom Están parados Así que vino Bastante bien Ah para patata Nuestro Nuestro learner No tiene energía No tiene energía Y eso No lo noté Estamos en la verga Lo acabo de notar A ver Es un especial Podría hacerme un especial Pues no Era mucho pedir El Varuna A ver El Varuna Lo máximo Lo máximo que puedo hacer Para joderme Es congelármelos A todos Eso sería como Lo máximo que puedo hacer A menos de que Use un individual Porque crea que puede Cajada inundante Pues Ah Ah Me congeló a los dos Que iban No Que mal Que mal Porque era O sea Pudiste haberme congelado Otro No pero bueno Por lo menos A los tres Este no me va a matar Como mucho me matará Uno Y luego voy yo A ver Otra vez Un salmadragón Increíble Joder pero que suerte Estoy teniendo una suerte Muy extraña Podría tirarme Es que si esto acierta Ganamos Pero no vea Si no acierta Vamos Un estado negativo Tenés que ponerle Vamos macho Bien Veneno Que madura Perfecto Bueno Atom fuera Perfecto Y ahora Se mueren Se mueren Definitivamente Lo que podemos hacer Es Tratar de poseerlos Por si las dudas Bien Bien Por si algo raro pasa Pero no Se van a morir Increíble Increíble Que traer este raro Haya funcionado La verdad Yo que pensé Que no Bueno vamos En mi mente iba a funcionar Pero luego en un momento Cuando falló Ahí la posición Al principio Pensé que el raro Iba a morir Como en la guerra Que era carne de cañón Pero no Ha sabido salvar Su estrellita Su ficha Perdón Su ficha Que tenemos aquí Más generales Estoy hasta los huevos De los generales Porque no pedíamos Contra alguien Que no tenga generales Este se la jugó Hizo la gran show Se la jugó Y puso un raro ahí Vamos a ir con este muchacho A ver que es lo que hay A ver que equipo Puedo armar Contra este muchacho Ahora si nos vamos a llevar Al montezuma Aquí nos vamos a llevar No tengo mucho aquí La verdad Un poquito Jodis de 3 Pero bueno Vamos a llevar este Que es el que no tiene doble daño Y de aquí Podría llevar Mi tiender Podría llevar Mi tiender ¿No? Si Creo yo Tranquilamente Si Vamos a llevarlo Seteando Yo creo que este equipo Está bien El tiene Runas 7 Y ahí tiene un par De runas No Su ninja en pete Más rápido que el mío 6 7 5 7 Menos mal que me fijé Ojo Este equipo No va a ir Directamente voy a pasar De atacar a este sujeto Porque no tengo ganas De volver a cambiar Todo el equipo Vamos a buscar Este debería ser Más lento Aunque si tiender Podría tocarme los huevos Como lo hizo en la otra cuenta Así que directamente Vamos a ir por este Tampoco quiero jugármela O sea No quiero hacerla del héroe Y que terminemos perdiendo Por mi culpa Así que vamos a tratar De Ya me ha pasado Ya me ha pasado Así que vamos a tratar Directamente De Opa Este es el ataque Que falló Cuando lo tiró el otro Vamos a ver que tal ahora Bueno Acierto en los 3 Genial Les digo Que ya me ha pasado Esto de De poder querer Hacerme el héroe Pierdo un ataque O pierdo una moneda Y terminamos perdiendo Eh Pa 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 ¿Cómo es esto De que me salen Cuál es el que tiene Daño residual esto Que me salen Dos especiales seguidos Eso Eso no es normal Eso Eso no es normal Definitivamente ¿Dónde? Bien Bueno Se cura Se cura Pero no importa Porque ahora Aquí nuestro Monstruo del laberinto Este lo lo ha rascado Recién ¿Qué tal? Bien Se mata solo Perfecto Y ahora nos deja Servidito Este asunto Tenemos Ceguera Congelación Congelación Y no Queo Congelación Ay no es cierto Que tenía Le tuve que haber aplicado Ceguera Me quedé corto Bien Poseído por los turnos Perfecto Que no le va a servir De mucho Porque ya le partimos La madre ahí Pum Bueno Vamos bastante bien Vamos bastante bien Bien Sigamos Aquí tenemos Más vida Vida Saco Y poco daño Y Yo creo que Podríamos Irle a este Tiene muy poca velocidad La verdad Esas Cosas No sé que serán Pero bueno A ver Ya que tenemos A ver A ver A ver A ver Ni me acuerdo Que ataques tenía ese Pero no sé Vamos a ponerlo Aquí Vamos a poner Sé que vi a Vampirium Por aquí O no Aquí vamos a poner a este Y aquí vamos a poner a Vampirium A Vampirium Lo había visto por aquí Señorita Vampirium Ahí está Bueno no Aunque en realidad Pero acá Ahí vamos pasado de daño Me parece a mí Lo que podemos hacer Es llevar a Cabenfish Tengo que arreglar Ese Frostbite Frostbite aquí me vendría de lujo Pero bueno Aquí Yo creo que así vamos bien Ya se me está como poniendo Un poquito ronca la voz Vamos Arrancamos con la congelación Son todos ahí Súper endurecidos Pero bueno Congelamos a dos Perfecto Ahora lo que podemos hacer Es o tratar de congelar A este cabrón O directamente No Nos damos doble daño Aprovechamos que es el mejor momento Para darnos doble daño Porque solo va a atacar Uno de los Del enemigo Así Y aquí que tenemos Lagarto especial No provoca Bueno no me acuerdo Provocó bastante daño de fuego A todos los enemigos Bueno 35 No es tanto Otorga protección Ante ataques especiales Y elimina todos los estados De efectos negativos Provoca Provoca todos los debiles Al fuego Provoca bastante daño especial Otorga a todo el equipo Inmunidad A la congelación Y protección Al agua Provoca bastante daño Por fuego Otorga potenciador de daño Y precisión A todos los aliados Voy a usar este Voy a usar este Porque por más que ahora Me coma un Un ataque De De Darmis Darmis no tiene ningún ataque Que pare ni nada Entonces estoy seguro Que mi ninja Perdón Que mi tetispet Va a atacar Y con doble daño Potenciador de daño Y precisión Esto está ganado O sea Como que no tiene mucha chance Bueno vamos Esperen Que me acabo Acabo de notar Que el latum Tiene la vida de Dios Pero aún así Yo creo que Vamos bien Vamos bien No se exasperen Bien ¿Por qué? Porque yo sabía Que nos iba a salir el especial O sea Pero por favor ¿Cómo estamos Con los especiales En este video? Por Dios Bien Tenemos noqueado Al Nijampet Bien Perdón Al Nijampet Al tetispet Me confundo Vamos a ver Con el grupal Con el grupal Nos faltaría daño Y aquí también Entonces puesto A que nos falte daño Pues terminamos De matar al tetispet ¿No? Listo Y ahora Terminamos de matar A este muchacho Yo creo que Bueno Estamos un poquito Jodidos Yo creo que Voy a ir por este ¿No? Por si llega a usar Un ataque de tipo especial Se supone que no me haría daño ¿No? O que me haría menos daño Algo así Pero bueno No porque Estaba noqueado Estaba noqueado Claro No había chance De que haga algo Porque aún así Estaba noqueado Y lo noqueamos de nuevo Como para estar más seguro Bien Perfecto Con esto Si no me equivoco Ya metimos Uno Dos Tres Cuatro Ataques Nos queda uno Bien Nos queda uno Vamos a ver que más tenemos Por aquí Más generales Joder Como estamos con los generales Es que no quiero Contra generales A ver Este es el número 15 Incluso este está mejor No sé por qué está tan atrás Vamos a ir a este Así como para despedir El asunto Y vamos a poner aquí Tengo ya casi todos En cooldown Bien Vamos a poner a A este muchacho Aquí vamos a poner Ahí Y Y acá Vampirium El asunto de este No Vamos a cambiar este Porque tenemos mucho daño Vamos a cambiar a este Por atún Bien Y ahí estamos un poquito Más equilibrados Siempre tienen que saber Equilibrar ¿No? Obviamente los equipos Para que estén Pues Obviamente equilibrados Eh Sangrado O le quitamos 30% de energía Ah va Esto tiene un ataque Ah no El 50% de poseer Bueno Sangrado Sinceramente Esperaba Que aún así Mi 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 Hata un ataque Pero bueno Como ellos El único que me puede Joder Acá un poquito La vida Joder Me clavó todos los estados Es cabrón No me No me Por favor No me congeles Por favor Joder Que ataque Feo Bueno Bueno No cantemos victoria Desde antes No cantemos victoria Bueno Bueno Nos hace un poco Ahí de daño Tenemos Podemos aplicar La esquema dura O directamente Hacerles un gran daño 13.000 Pues no Quemadura Bien Que vamos a 2 Algo es algo Y aquí Pues vamos a tratar De pararlos Vamos a ver si podemos Noqueo Perfecto A ver Aquí noqueamos A los 3 Ah no El cabrón de abajo Simulo el noqueo No lo vi Estamos jodidos Con el tema De ese daño Que me está haciendo 11.000 Las posibilidades De poseerlos Son muy pocas Pero bueno Me la juego Porque he puesto A sacarle Saco más con este No me recargo Energía Pero bueno Bien Bien Nosotros están parados Y esperemos Que este haga algo Milagroso No vamos No sé Tirate un especial O algo Que de verdad Me ayuda a ganar El combate No me des Un energía A ver Que tenemos Gran noqueo Bien Un noqueo Que no le pegó A nadie Cabrón Pero que monstruo Feo Loco Bueno Estamos jodidos En los siguientes turnos Nos morimos Estamos jodidos A menos de que usemos La vieja y confiable No de Pumba Escuda cop Mal ahí Que no tuvo el turno Al último Porque aquí perdemos Un turno de escudo Pero bueno Por lo menos No nos No nos morimos Aquí figura Que lo matamos Pero no los matamos Porque tienen escudo Ojo O si Opa Les pegó duro Puro y duro Bueno Vamos a meter este ahora Uy El último Como si lo hubiésemos calculado Perfecto El último ataque ganado No No ordené que tanto La verdad Me parece que Voy a tener que empezar A jugar las guerras Así de De dormido Sobado Y cansado Porque fue bastante bien No Obviamente No como siempre Atacando a los 5 primeros Pero bueno Por lo menos Metimos las 15 monedas Que es lo que Lo que necesitábamos A ver Vamos a poner Aquí Listo Mis ataques No 15 Porque andaban ahí Preocupándose por la guerra y tal Entonces Antes de De terminar Quiero ver si esto todavía está en descuentos Si Vamos a comprar No quería comprar La verdad Pero bueno Puesto a saber que Que no No me espero Ningún gasto de aquí Vamos a comprar otro espacio ¿No? 21 gemas No sé si comprar más Es que vaya a saber Yo si lo voy a necesitar Porque aquí algunos Tengo que quitarlos Ya les dije ¿No? Y ustedes ya creo que ya saben aquí Lo que más les conviene Es poner los monstruos de cruce ¿No? Por ejemplo Yo ahora estoy tratando De sacar un badamagma Porque me cansé De tratar de sacar La homus Y que no salgan Entonces estos dos Los tengo ahí ¿No? Que es donde no generan oro Los voy a cruzar Y no generan oro Entonces no estaría perdiendo nada Y ustedes dirán Dicta ¿Pero cuánto oro te puede generar? Pues genera Lo que sea que genere Genera y te lo estás perdiendo Si tienes la posibilidad Si tienes la posibilidad De ponerlo aquí Y que de todas formas No genere oro Pues mejor ¿No? Ese es el lado positivo Tengo tres espacios Y tengo que quitar A esos dos Ajudantes de Ingenica Y a Y a Fresa Así que yo creo que Voy a liberar tres espacios Y voy a pasar a tener seis Yo creo que está bien Sí, no voy a comprar más Por las dudas Tampoco quiero gastarme más gemas Por si las dudas No, uno nunca sabe Siempre es mejor ir guardando A poquito A ver si puedo empezar A juntar gemas Y empezar a tener ¿No? Algunas gemillas de Zora Me vendrían de lujo Así que Aquí me dijeron Que arme el árbol Todavía estoy inseguro Si quieren que lo arme aquí Pongan que sí En los comentarios Pongan hashtag sí Y si no Sigan diciéndome Otros lugares Donde ponerlo Pero de donde me dijeron Este me pareció más chulo Porque como quité el templo Pues me dijeron Que lo pongan En una de las islas chiquitas Esta me parece Que está muy cerca De todas estas porquerías Entonces como que no da Y luego La otra chiquita La tengo aquí ocupada Y la otra chiquita Que está acá arriba La tengo también ocupada Con el mercado Entonces pues De las chiquitas Solo queda esta Que tenía el templo de fuego El templo de fuego Lo puse aquí Así que se me liberó No sé que les parece Si pongo ahí El árbol de navidad Vendría bien Así que bueno Déjenmelo aquí En los comentarios Así que Poco más que decirles Espero que hayan pasado Una linda navidad Este mensaje Este video lo grabé El 25 por la mañana Y lo estaré subiendo O sea lo dejaré programado Para el 25 por la noche Así que Cuando lo estén viendo Sepan que lo grabé De mañana Con muchísimo sueño Así que espero Que el tío santa Les haya traído Lo que ustedes querían De regalo de cumpleaños Y poco más que decirles Un saludito Y los dejo con el panda Y no es regalo de cumpleaños Es regalo de navidad Joder Se nota que estoy dormido Hasta ahora Hacemos un corte Pero un corte imaginario No pip Y sin más que decir Los dejo con el panda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!